La artroscopia de hombro, como toda cirugía artroscópica, consiste en entrar en una articulación mediante una cámara con pequeños abordajes y tratar diferentes patologías que nos podemos encontrar en estas articulaciones. Hay dos grandes grupos de indicación o de situaciones. Una de ellas la encarna aproximadamente el paciente más joven, que tiene lesiones de lo que llamamos el labrum, que es una estructura en la que se sujetan los ligamentos del hombro. Esa es una estructura que se lesiona muy a menudo cuando se produce una alusación. Cuando el hombro se sale de su sitio, deja una lesión de esa estructura y eso suele ocurrir fundamentalmente en pacientes jóvenes, muy a menudo de tipo deportista. Y hay otro, por otro lado, otro gran grupo de indicación, que es el paciente generalmente mayor, que tiene roturas de lo que la gente ya cada vez conoce más, los tendones del manguito, de los rotadores o el supraspinoso. Andoni pertenece más bien un poco a ese primer grupo que hemos comentado de paciente más joven, en los que se produce una lesión de la estructura sobre la que se anclan los ligamentos y en este caso también el tendón, uno de los dos tendones del bíceps, lo que se conoce vulgarmente como lesión tipo slab. Esa es la lesión que tenía y también una pequeña rotura del supraspinoso. Reparamos por artroscopia ambas lesiones y hoy en día lo que vemos ya es un poco el resultado después de haber completado la rehabilitación. Las ventajas de realizar una cirugía mediante artroscopia es que conseguimos con una cirugía menos invasiva, es decir, menos agresiva, conseguir un resultado mucho mejor. ¿Por qué? Porque los riesgos de infección son menores, la recuperación es más rápida y la lesión que se produce en los tejidos para llegar a esa articulación es menor. Aunque el paciente hace vida normal prácticamente desde el día siguiente o en gran medida, la recuperación se extiende varios meses hasta que el paciente se ha olvidado prácticamente de que ha sido operado. En nuestra especialidad se producen avances o pequeños avances con gran frecuencia. En este momento en la patología de hombro, especialmente para el otro grupo que es el de las lesiones degenerativas o por desgaste, se introduce ya, porque está probado en Estados Unidos y ya lo están utilizando, lo que se llaman los implantes biológicos. Se empezará a oír cada vez más de ellos, normalmente lo que persiguen es mejorar la calidad de la cicatrización de esos tendones que reparamos. Esos tendones que reparamos, como os decía, se han roto por un desgaste progresivo y al fin y al cabo cuando nosotros los reparamos lo que venimos a hacer es coser una tela raída, una tela vieja que tiene a veces una gran predisposición a volverse a rasgar o a volverse a romper de nuevo. La aparición de estos implantes biológicos pretende atajar este tipo de problema y mejorar la calidad de la cicatrización y de la reparación que nosotros realizamos por la autoscopia.